Fieles en lo poco Fieles en lo poco ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara Atención los que olvidan a Dios No sea que los destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Atención los que olvidan a Dios Empezamos esta semana Meditando el Salmo 49 Y viene un poquito fuerte El Salmo, vamos a final Aquí al final dice Atención los que olvidan a Dios No sea que los destroce sin remedio Es una sentencia fuerte Atención los que olvidan a Dios No sea que los destroce sin remedio Es literal un castigo Atención aquellos que olvidan a Dios Pero ese destrozar Pues se traduce en el final de la vida Va a acabar con su vida Pensar en el fin de la vida Nos da un poquito de miedo Nos da temor Pensar en la muerte ¿Cómo moriremos? ¿De qué manera? Ay Señor, yo no quiero morir tan fea No quiero quedar tan horrible Yo no quiero morir en tragedias Todo eso lo pensamos Pero hacemos un recto examen Para mirar ¿Qué pasaría si hoy llegara ese momento de la muerte? ¿Cómo nos preparamos? Señor, ¿Estaré listo? ¿O tendré muchas deudas? Y no con el banco Sino con mis vecinos Con mis amigos Con mi familia Con aquel que no me habla Con aquel al cual yo no le hablo Con el que no he perdonado Con el que miro mal Con el que herí A aquel que le hice daño Esas son las deudas que tenemos que mirar Y no esperemos Como dice acá Que nos llegue Y nos destroce sin remedio La muerte llega de esa manera Nos destroza sin remedio Y no podemos esperar Que llegue la muerte Y simplemente decir Ay pues ya que No sabemos cuándo sea ese día Ni el momento ni la hora No lo sabemos Aun cuando una persona Sea diagnosticada Con una enfermedad terminal Le pueden decir A ustedes le quedan dos días Y puede vivir siete O sea no lo sabemos Solamente Dios Es el dueño de ese momento Así que queridos hermanos Meditemos un poco más Sobre ese momento De la muerte ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy realmente? No acumulemos más deudas Es decir Más rencores Más dolor Más heridas Mejor empecemos a sembrar El bien Para cuando llegue ese momento No tengamos que lamentarnos Sino sentirnos en paz Con Dios Y con nuestros hermanos Más heridas 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 Más heridas